Abuela Dí la mamá, dí la mamá que yo me voy, que yo me voy con los gitanos Y caminando, caminando, caminando voy solito Y a buscar a mi gitana que la banda está en el río Y caminando, caminando, caminando voy solito Y a buscar a mi gitana que la banda está en el río Vivo enamorado y para mi tus besos son como la fuente de mi pensamiento Vivo enamorado y para mi tus besos son como la fuente de mi pensamiento Alí, 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 alí se la llevo Alí, alí, alí se la llevo Alí, alí, alí se la llevo Alí, 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 alí Alí, 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 alí se la llevo Alí, 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 alí se la llevo He soñado contigo y no quise despertar Y el sueño que he tenido se me ha hecho realidad Se apareció Y otra vez entre mis brazos Y se fue con mi alegría Me abrió la cara con su mano Y no me lo creía Y no me lo creía Ay, gitana, cantarán el jelly Cuando salgan las tres rosas Cantarán el jelly Y la gitana Cantarán el jelly Vamos por dos Y entre Portugal y España Que han hecho una gacha nueva Que el novio es desafiante Que le da mucha alegría Porque son primos hermanos Tuito que de la familia La gitana Cantarán el jelly Cuando salgan las tres rosas Cantarán el jelly La gitana Cantarán el jelly Papá, levántate Ponte tu traje Que vamos a ir Habla con su gente Que quiero que tú la veas A ver qué a ti te parece Yo no sé Yo quiero su amor Si no me lo dan pronto Nos escapamos los dos Yo sé que ella me quiere Igual que la quiero yo Pájaros del agua Dime que me quiere Dime que me ama Dime que me ama Dime que me ama Dime que me ama Vaya sorpresa Que me he llevado contigo No me lo esperaba Pero tengo que asumirlo Ya tenía la idea Que ya no vive conmigo Vaya sorpresa Que me he llevado contigo No me lo esperaba Pero tengo que asumirlo Ya tenía la idea Que ya no vive conmigo Teletabizón Teletabizón Winky Winky Dizzy La Laipo Winky Winky Dizzy La Laipo Winky Winky Dizzy La Laipo Son muñecos de colores Salen en televisión Salen en televisión Y a los chicos Y a los grandes Nos alegra el corazón Y a los chicos Y a los grandes Nos alegra el corazón Teletabizón 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 Son para ti, para ti, pa' los mayones Son Peti Sui, Peti Sui de Danone